Yo les voy a dar un pequeño taller express, ya que este taller debería durar una hora y media, pero tenemos muy poco tiempo. Espero que ya todas tengan su hoja y si pueden y consiguen una pluma, estaría súper los que puedan, si no, pues ya estará bien. Y este es un taller totalmente analógico, así que espero que, por favor, guarden sus teléfonos, computadoras y lo que sea, para que podamos conectarnos. Bueno, primero vamos a ver una primera introducción, un poco de investigación, ya que todo esto tiene un fundamento en distintas investigaciones, y nuestro pequeño workshop y una pequeña discusión. ¿Y qué es I Am Remarkable? I Am Remarkable es una iniciativa que nace por parte de un grupo de mujeres en Google, y básicamente empuja que las mujeres y también todas las personas de grupos que quizá no tienen una representación fuerte, a poder compartir abiertamente sobre sus logros que tienen en el trabajo, y también no solamente en el trabajo, sino también los personales. Y esto busca romper con las normas de modestia y con los techos de cristal. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la autopromoción y la motivación de todos los que vamos a estar tomando el workshop, y para retar la percepción que se tiene sobre la autopromoción. Ok, puede sonar raro, pero pues esto que vamos a hacer, o sea, no se trata de presumir o fanfarronear, está basado en hechos, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Nuestros logros no hablan necesariamente por sí solos. A veces nosotros nos esforzamos mucho y creemos que simplemente por hacerlo, ya todas las demás personas lo van a notar. Pero hay estudios que dicen que aún en un equipo donde no está bien marcado qué personas hicieron qué en ese, es generalmente esos logros se van a atribuir a los hombres que participaron en el proyecto, y de las mujeres que hayan participado en el proyecto generalmente como que se deja de lado. Entonces, si ustedes no hablan y no dicen lo que están haciendo, qué habilidades tienen, es posible que pase desapercibido. Bueno, como lo dije, si ustedes no ejercitan estas habilidades, van a quedar atrás de las personas que sí lo estén haciendo. Ok, esto también se me hace algo curioso. Tanto hombres como mujeres no les gusta o no se sienten cómodos cuando una mujer habla de sus logros. De hecho, en entrevistas, cuando una mujer llega a hablar sobre esto, por ejemplo, te dicen, no, pues te vamos a dar X cantidad. Entonces, si una mujer intenta negociar un poco, se toma como que puede ser una persona conflictiva a la hora de estar trabajando en equipo. En cambio, la percepción que se tiene, si lo hace un hombre, es de que está seguro de sus habilidades y que realmente va a hacer algo de valor. También algo interesante es que cuando se aplica para subir de puesto, generalmente los hombres cuando lo hacen y se lanzan, cumplen al menos con el 60% de los requerimientos, pero en cambio las mujeres sentimos como esa necesidad de cumplir al 100%, porque quizá si no lo cumplimos, no nos sentimos capaces de realmente lograrlo. Y bueno, de hecho ahí tengo una pequeña historia. Cuando yo en cuarto o quinto semestre, bueno, estudié ingeniería en sistemas, sentía que como que no tenía lo suficiente y la verdad me daba miedo, pero quería como conseguir un trabajo. Entonces lo que hice fue entrar a mi escuela ahí a hacer el servicio social, porque sentía que si lo hacía en otro lado quizá iba a fallar. Y pues la verdad es que no, cuando entré me di cuenta de que pues me puse al corriente más o menos rápido, en menos de un mes ya le había agarrado la onda. Y se trata de eso, de que se avienten aunque sientan que no estén tan preparadas, porque realmente pues tienen más potencial del que se cree. Y los estereotipos impactan nuestra percepción sobre las habilidades y competencias de una persona. Creo que el ejemplo más claro que tengo sobre esto es de una modelo de Victoria's Secret, no sé si lo ubiquen, Lindsay Scott, que dijo en una entrevista que ella sabía programar y todo el mundo en internet se volvió loco y empezó a decir, de seguro nada sabe poner hola mundo, de seguro, no sé, programa cosas bien X, ¿no? Y realmente no. Y ella tuvo que salir a defenderse, a decir, ¿sabes qué? No, yo tengo habilidades fuertes, he hecho todo esto. Y de hecho, pues en esta cover flow ya todos los días ayuda a muchísimas personas. E incluso quizá, pues de algunas de las personas que habrán comentado que solo sabía hacer X cosa, seguro ella sabía que más. Entonces el chiste aquí es que, aunque no lo creamos, la imagen que tenemos quizá solo por ser mujer, o porque te vistes bonita o qué sé yo, como sea, hace que las personas tengan un estereotipo, un sesgo y no vean esas habilidades que tenemos. Entonces por eso tenemos que hablar abiertamente sobre eso. Y bueno, esto aunque sea algo que parezca dirigido pues solamente para las mujeres y que solo nos beneficiaría a nosotras, realmente no es así. De hecho, las compañías se benefician de la diversidad. Las compañías que promueven la diversidad tienen un 35% de posibilidades de ser, bueno, de estar arriba de la media de sus competidores. Y las compañías que tienen mujeres en puestos directivos también tienen un mejor performance. Y bueno, la diversidad va más allá de que simplemente mejore la, pues las ganancias. Realmente incluir esto en la empresa mejora la flexibilidad, la creatividad y el crecimiento tanto individual como de la organización. Y bueno, ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Todas ahorita deben tener una hoja. Entonces, tienen que escribir. Si quieren pueden decir, ponerlo en inglés o en español como ustedes sientan que tiene más fuerza para ustedes. Pueden poner I am remarkable because o si no pueden poner yo soy notable, yo soy increíble, yo soy valioso porque y ponen por qué lo sienten. Pueden escribir más de una frase, pero hay una pequeña regla y la regla es que si van a poner un logro personal, tienen que poner también un logro profesional. Porque generalmente eso es lo que cuesta más trabajo. Así que tienen tres minutos. ¿Qué? La otra, ¿qué es? Y bueno, para los que están viendo el streaming, pues también pueden hacer el ejercicio. Igual si alguno no tiene hojita, pues puede escribirlo ya en su teléfono, como sientan. Gracias. Bueno, ahora una pequeña pregunta. ¿Todos ya tienen al menos uno? Sí. Ah, bueno. Con eso está bien por ahora. Necesito dos valientes que quieran pasar aquí al frente. Vamos. Eh, ya tenemos una. Y ahora nos van a compartir un logro, si quieres, primero uno profesional al menos, y alguno personal si quieres. Si no quieres también está bien, pero al menos el profesional sí. Y tienes que decirlo con la frase de, bueno, como quieras, I am remarkable o yo soy notable. Como tú gustes, como sientas que tiene más poder para ti. Ok. I am remarkable because I have found what I really love, that is programming and developing my ideas through code. This is remarkable in my job because I help the team to improve the process. Si quieres, quédate aquí. ¿Quiere? ¿Quiere? Yo soy notable porque estoy creando con unos amigos una comunidad en la que queremos impartir talleres y pláticas gratuitas para que la gente que no sabe cómo iniciar en un área en específico aprenda de las mejores personas que ya lo saben, expertos. Y bueno, antes de que se vayan, me gustaría que me compartan aquí, cómo se sintieron de decirlo en voz alta. Creo que compartir es importante siempre, sea lo que sea que compartamos, pero compartir los logros pienso que ayuda a las demás personas a inspirarse algunas veces y tal vez animarse a también saber que ellos mismos son capaces de hacer grandes cosas. Pues es bastante… bueno, me siento muy nervioso, la verdad no me gusta mucho hacer esto, pero es bastante gratificante para uno expresar algo que se ha hecho, aunque sea muy pequeño, pero para uno puede ser bastante grande. Si quieren, ya pueden tomar su lugar y bueno, ellos son nuestros dos ganadores de las licencias de JetRain. Así que igual me gustaría que si alguien quiere compartirnos cómo se sintió cuando empezó a escribir pues sus logros, si se sintió nervioso, si no sabía qué poner o algo así. No sé, ¿alguien? Yo tengo mi hoja en blanco, todavía no sé qué colocar, no sé cómo definir todo eso, no sé si a alguien más le pasó. Sí, de hecho es algo muy difícil, incluso aquí tenemos como varias personas, de hecho. Y justamente por eso es que se debe hacer este tipo de ejercicios porque a veces pues ni siquiera nosotros nos damos cuenta de los logros que estamos haciendo, si realmente estamos consiguiendo nuestras metas y hacer este ejercicio además de que puede hacer que otras personas sepan qué estamos haciendo y darnos esa gratificación, pues nos da como que la idea de si estamos yendo hacia donde queremos llegar. Pero sí, de todos modos, si no podían escribir en ese tiempo, la verdad fue muy poquito, sí debería de ser un poco más, pero pues inténtelo de todos modos, o sea, no se tiene que quedar en ese taller, ustedes pueden seguir escribiendo y pues cada vez va a ser más fácil. Igual me gustaría como preguntarles si pues ustedes acostumbran a hacer esto o si les da miedo o cómo se sienten con respecto a pues contarle quizá a un compañero de trabajo o incluso a su gerente o alguna persona que ustedes admiren o que conozcan. Y compartirles pues sus logros personales. Hola, bueno yo creo que este tipo de ejercicios ayuda bastante como a… pues a lo mejor ni siquiera es necesario compartirlo con los demás, pero sí ayuda a que uno mismo sepa como… Pues pues lo que ha logrado, ¿no? O por qué es valioso. Yo soy una persona que se juzga como muy duro a sí misma, entonces muy pocas veces yo me doy cuenta de mis logros o los paso como por alto, porque siempre pues como que quiero, no sé, ser mejor o… Soy más exigente, ¿no? Entonces yo creo que ya el hecho de tener que ver la hoja y decir qué escribo y elegir la cosa que digas, bueno, sí por esta razón soy notable o destaco, pues ya es algo difícil. Y el momento en el que tú estás seguro, lo escribes y deseas compartirlo con alguien más, pues te da como… o sea como que te cae el 20 de que sí has logrado algo y pues se siente… Pues es inspirador para uno mismo y pues te alza los ánimos, ¿no? Claro. Si quieren… Si quieren a este pueden tomarle foto. Son como algunos ejercicios que pueden hacer para pues seguir con esto y que no se quede aquí porque pues fue muy corto, de todos modos seguramente vamos a tener un taller ya más grande para… Pues todas las que quieran como participar y ahora sí tomarlo completo, pero sí, ¿no? Pues aquí está como que pues algunos ejercicios justamente para pues poder hacerlo constantemente, marcar metas y ver qué tanto han avanzado. Bueno, muchas gracias a Alondra. Tenemos un fuerte aplauso.